Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora nuevamente les voy a hablar del Ferrari SF90 Stradale que su producción se retrasa por la crisis del COVID-19 y bueno, como sabemos el primer modelo híbrido enchufable de la firma automovilística italiana domiciliada Maranello finalmente no va a comenzar a construirse hasta finales de este presente 2020 por los problemas de suministro que hay debido a la pandemia del coronavirus y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, la actual pandemia del coronavirus está suponiendo una gran piedra también para los fabricantes de automóviles que son los más exclusivos, no solo por el parón de la actividad y la crisis económica que provocó, sino porque incluso una vez reanudada la actividad de sus plantas esos efectos se siguen notando en el día a día de cada compañía automovilística lo suficiente como para retrasar la fabricación de varios automóviles de distintas compañías de este rubro bueno, es el caso también de la firma automovilística italiana Ferrari y su nuevo y exclusivo modelo llamado SF90 Stradale si bien tenía previsto comenzar a fabricar sus primeras existencias en esta segunda mitad de este año 2020 finalmente se va a retrasar el comienzo de su producción hasta finales de este presente 2020 bueno, durante una presentación de resultados de la marca, el CEO de esta compañía automovilística, Luis Camilleri explicó que este retraso se debe a los problemas de suministro ya que si bien Ferrari si bien la fábrica principal de Maranelo reinició su actividad laboral el pasado día 3 de mayo algunos proveedores de componentes clave para la fabricación del primer superdeportivo híbrido enchufable de la famada exclusiva firma automovilística tuvieron que reabrir más tarde bueno, este problema supone que la llegada del modelo SF90 Stradale a las calles no comenzará a producirse a menos hasta octubre de este 2020 precisamente en Europa y unos tres meses después ya sería en Estados Unidos según explicó la firma automovilística italiana cuyo cuartel central se encuentra en Maranelo el tiempo de espera para recibir un modelo llamado SF90 Stradale será de una media de 18 meses después de la realización de este pedido bueno, seguramente también a causa de este retraso Ferrari anunció un recorte de sus previsiones de ventas para el resto de este 2020 después de informar una caída del 22% de la ganancia en el primer semestre respecto al mismo periodo del año pasado bueno, y bueno, ya ha pasado de 5.281 ejemplares a sólo 4.127 unidades bueno, con todo esto Ferrari recordó que lo que no va a bajar es el ritmo de estreno de la compañía italiana con dos novedades planeadas para lo que queda de este 2020 en las que seguramente se encuentra un modelo una versión descapotable, una versión Spyder del SF90 Stradale mientras que lo referente a la producción del primer super deportivo híbrido enchufable de la compañía situada en Maranelo, se sumará muy pronto el nuevo Ferrari Roma y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!